Estudia y supérate en Colegio Amisadaí. Te ofrece los siguientes servicios educativos. Plan diario. Básico tradicional tres años. Perito contador con orientación en computación. Magisterio de educación preprimaria. Bachillerato en ciencias y letras con orientación en diseño gráfico. Plan fin de semana. Básico por madurez dos años. Perito contador con orientación en computación. Bachillerato en ciencias y letras por madurez un año. Cuotas módicas. Estamos en Sexta Avenida 5-43 Zona 2, Cantón Morazán, Malacatán, San Marcos. Mayor información a los teléfonos 4148 1308. WhatsApp 4665 7644. Síguenos en Facebook Amisadaí Malacatán. Nuestra garantía educar para transformar vidas. Colegio Amisadaí. Piensa diferente. Descubre. Adiós. Colegio Amisadaí. Colegio Amisadaí Malacatán. Colegio Amisadaí Malacatán. Gracias por ver el video.